¡Oh, hombre que me escuchas, tú menosprecias a Cristo, si lo colocas en cualquier lugar salvo en el centro de tu corazón! Aquel que da a Cristo un poco de sus afectos, menosprecia a Cristo, pues Cristo quiere recibir el corazón entero, o no quiere recibir nada. Aquel que da a Cristo una porción, y al mundo otra porción, desprecia a Cristo, pues cree que Cristo no merece recibir la totalidad. Y en tanto que dice eso, o piensa eso, tiene pensamientos rastreros y malvados acerca de Cristo. ¡Oh, hombre carnal! Tú eres medio religioso y medio profano. Tú eres algunas veces serio, pero con frecuencia eres frívolo. Algunas veces eres aparentemente piadoso, pero con frecuencia eres perverso, pues tú menosprecias a Cristo. Y ustedes, que lloran el día domingo, y luego regresan a sus pecados el día lunes. Ustedes, que ponen al mundo y sus placeres por encima de Cristo, tienen menor estima por Él de la que merece. ¿Y qué es eso, sino desdeñarlo? ¡Oh, te exhorto, amigo que me escuchas esta noche, a que te preguntes si no eres ese hombre! ¿No menosprecias tú mismo a Cristo? El hombre con justicia propia que se coloca a sí mismo como socio de Cristo en el asunto de la salvación, no obstante sus buenas obras de hojarasca, es tal cabecilla entre los despreciadores, que yo quisiera ponerlo en la picota en el propio centro de ellos, y pedirles a todos los que son como Él que tiemblen, para que no sean encontrados ellos también menospreciadores de Jesús. Además, menosprecia a Cristo, quien hace una profesión de religión, y sin embargo, no vive de acuerdo con ella. ¡Ah, miembros de la iglesia! Ustedes necesitan una buena zarandeada. Tenemos ahora una inmensa cantidad de cizaña mezclada con el trigo, y algunas veces pienso que tenemos algo peor que eso. Tenemos algunas personas en nuestra iglesia que no son tan buenas como la cizaña, pues no parecieran haber estado cerca del trigo del todo. No son nada mejor que el tamo. Han entrado a nuestras iglesias justo igual que si hubieran entrado a una asociación comercial, porque piensan que su negocio mejorará. Tomar el sacramento proporciona respetabilidad a su nombre. Haber sido bautizados o ser miembros de una iglesia cristiana los vuelve estimables, y así entran en grandes cantidades en pos de los panes y de los peces, pero no en pos de Jesucristo. ¡Ah, hipócrita! Tú menosprecias a Cristo si piensas que Él es un pretexto para allegarte riquezas. Si tú sueñas que has de poner montura y freno a Cristo, y cabalgar hacia las riquezas en Él, cometes un grave error, pues nunca tuvo la intención de llevar a los hombres a ninguna parte excepto al cielo. Si tú supones que la religión tenía el propósito de dar lustre a tu hogar, de alfombrar tus pisos y forrar tus bolsas, te has equivocado grandemente. Tiene el propósito de ser provechosa para el alma, y aquel que piensa usar la religión para su propia ventaja personal, menosprecia a Cristo. Y en el último día, este crimen le será imputado en su contra, que le ha menospreciado, y el Rey enviará sus ejércitos para cortarlo en pedazos entre aquellos que despreciaron a Su Majestad y no quisieron obedecer sus leyes.